Y seguimos trabajando en vivo, esta vez con Belén Salvañá, con una protesta de titulares de gimnasios Belén, contanos, buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? Buen mediodía para vos y para todos. Desde la zona de Santa Fe y Moreno, con tránsito totalmente interrumpido, y no son solos, Sonia, la Cámara, la Asociación de Gimnasios, también hay referentes de natatorios, de canchas de fútbol 5, de distintas actividades deportivas que se realizan puertas adentro y dicen, así no podemos aguantar hasta el próximo 21 de mayo, tal como indica el decreto del gobernador Omar Perotti. Vamos a hablar justamente con ellos, con quienes se están manifestando hoy. En tu caso, Romina, sos referente de canchas de fútbol 5. ¿Cuál es la situación que están atravesando y creen que podrían subsistir hasta el 21 de mayo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Si soy referente de canchas, no vamos a subsistir y no vamos a permitir no trabajar hasta el 21 de mayo. Es una falta de respeto que me hayan avisado un sábado 10 de la mañana que en ese momento debía cerrar las puertas. Hoy nadie nos recibe, nadie nos atiende ni nadie nos da respuestas. Ayer tuvimos una reunión donde nos ofrecieron una ayuda irrisoria y ridícula y no tuvimos más comunicación por parte de la provincia. Estamos todos los rubros en la misma situación. Es una falta de respeto a lo que nos están haciendo. En el caso de ustedes, referentes de gimnasio, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa con los socios? ¿Se siguen pagando cuotas en momentos como este? Cuando dicen, bueno, hasta el 21 de mayo deberían estar estas instituciones cerradas. Buen mediodía. Mirá, hola, buen mediodía a todos. Mirá, nosotros claramente no. A nosotros nos dejan jaque esto porque cuando un gimnasio cierra vuelve a fase 1, básicamente. No tenemos ni siquiera la opción del delivery, del TKW, vender online, nada. Lo nuestro es presencial y una vez que se te corre el estar cerrado por 15 días, vos después tenés que devolver todos esos planes que están bien anticipados. Entonces vos después estás 30 días sin facturar, que es lo que nos pasó el año pasado. Las ayudas realmente del gobierno son insuficientes. Las ayudas económicas que han venido por parte de Marcos Gaviano no nos han ayudado el año pasado, tampoco nos van a ayudar en esta nueva etapa, así que realmente estamos muy preocupados. ¿De cuántos gimnasios hablamos en Rosario aproximadamente? Alrededor de 500 gimnasios se nuclean entre la asociación y la cámara de gimnasios y están más del 50% en una situación desesperante al día de hoy. Bien, hablamos también con referentes de natatorios, ¿no? Bueno, la situación es la misma que los referentes de gimnasio, canchas de fútbol 5. ¿Ustedes tienen algo distinto para decir en cuanto a los protocolos y también que han sido acatados por este decreto? Mirá, buenos días. Lo principal es que no entendemos todavía por qué el cierre de los natatorios. ¿Han registrado casos adentro de las piletas o gente que ha ido? ¿Cómo lo evalúan a eso? A eso íbamos. En casos in situ dentro de la pileta, ninguno, ninguno. Los protocolos siempre los hemos cumplido al pie de la letra. Y ahora nos encontramos con este cierre. El año pasado estuvimos 7 meses cerrados y la verdad no lo podemos soportar. No lo podemos soportar. Están quedando un montón de gente en la calle y no tenemos plata para bancarlo. O sea, no podemos soportar otro cierre. Hay referentes también de la cámara de árbitros que, bueno, nos decían, también participamos porque somos árbitros, no nos suelen escuchar. Y estamos atravesando la misma situación que todos los sectores, que son muchos los de hoy. En el caso de ustedes, ¿las clases son puertas adentro, son al aire libre y también han sido afectados por este decreto? Sí, nosotros los entrenamientos los hacemos al aire libre, siempre respetando los protocolos. Y, bueno, lo primordial es que somos más de 800 árbitros en la región, que nunca fuimos escuchados. El año pasado no recibimos ayuda de nadie. Nadie se acuerda de nosotros. Las ligas también están afectadas, sumado a la gente de Fútbol 5. Nunca recibimos ayuda de nadie, solamente algunas que otras cajas de alimento que fueron de nosotros mismos, de los compañeros que fuimos repartiendo. Esa es la realidad que estamos viviendo los árbitros de fútbol. Gracias a todos. Bueno, esta es la situación, lo que está ocurriendo, Sonia, por estas horas. Ahora van a dar una vuelta, sobre todo a La Manzana, en las inmediaciones de este lugar, Santa Fe, San Lorenzo, Dorrego, Moreno. Así que, bueno, atención para todos los que pasen por esta zona. Hay muchísima, pero muchísima gente. Hay diferentes referentes que indican que la salud justamente está asociada con lo que es la actividad física. Y hoy, a las 6 de la tarde, en la puerta de la mayoría de los gimnasios y de las instituciones que hoy acompañan aquí, van a hacer una especie de intervención también, puertas afuera. Así que otras de las actividades para tener en cuenta, aseguran que no pueden sostener. Hasta el próximo 21 de mayo, tal como indica el decreto de Perotil. Muchas gracias, Belén. Nos mantenemos en contacto.